Miguel Luchín de 58 años falleció en la planta de tratamiento de agua de Carmen del Paraná luego de inhalar hipoclorito de sodio, una sustancia química utilizada para la potabilización de agua. Según el informe oficial, la víctima estaba realizando trabajos de mantenimiento cuando se produjo la fuga de gas. Otros dos trabajadores fueron hospitalizados y unas mil personas tuvieron que ser evacuadas. Y yo estaba donde estaba él al lado de él, al lado mismo, le estaba ayudando. ¿A metros de él estaba? Sí, así, a tres, cuatro centímetros estaba de él. Y nosotros queríamos intercambiar el cilindro. Él me dijo que estaba vacío y me dijo para que le dé una mano, entonces yo me fui junto a él ahí. Sí, preparamos todo y él quería aflojar, él ponía una tuerca donde salía el cloro de verano. Y por lo visto cuando aflojó tenías todavía gas. Y cuando sacó fue el que de repente salió como así, como una explosión sobre él. Y ahí él se trabó, yo creo que en el momento lo se trabó muchísimo. Los bomberos voluntarios realizaron un arduo trabajo de rescate de las personas afectadas y colaboraron con las tareas de evacuación. De limitar la zona, también dar aviso al colegio, a la autoridad del colegio y realizar así la evacuación de los alumnos del colegio Nuestra Señora del Carmo. Y también comunicar al personal de planta la situación en la que estábamos y a raíz de eso, bueno, se procedió a dar informe a la ciudadanía. La Fiscalía abrirá una carpeta de investigación para definir lo que verdaderamente sucedió y si existe algún delito ambiental o de negligencia laboral. Y en principio averiguación sobre el fallecimiento de esta persona, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar con la investigación, ¿verdad? Vamos a empezar a ver qué es lo que pasó. Tenemos ya el diagnóstico de los forenses y luego tenemos que irnos a la planta de tratamiento. Tengo entendido que la Fiscalía Medio Ambiente ya se constituyó también. El complejo inaugurado en 2013 fue financiado con dinero de la entidad binacional Yacineta y estaba bajo la responsabilidad de una empresa tercerizada, cuyos ingenieros definieron el hecho como un accidente laboral. La información que tenemos a priori es que, bueno, en un cambio de tanque, de tanque de cloro, de gas de cloro, se tuvo una pérdida, una pérdida, el cual el señor Ushik inhaló, lastimosamente inhaló. Desde el ámbito médico se establece que la inhalación de hipoclorito de sodio ocasiona serios problemas respiratorios, como la inflamación de la mucosa nasal y alteraciones del ritmo respiratorio.